En la Sala de Consejo se realizó el Seminario de Información de la Oficialización del Mapudungún, donde participaron el representante de la Intendencia Daniel Neculpán, Claudia Quilaqueo, abogada de Conadi, representantes y dirigentes de las diferentes comunidades mapuches. Precisamente el representante de la Intendencia Daniel Neculpán dio la partida a este seminario. En la ocasión relevó la importancia que tiene no solo la enseñanza, sino también la revitalización del Mapudungún, aspecto importante en el desarrollo de la región y que forma parte de la política de Estado instalada a través del Plan de Reconocimiento y Desarrollo que contempla, entre otros objetivos, reconocer los derechos colectivos del pueblo mapuche y la oficialización del uso del Mapudungún en la Araucanía. Bueno, comentar que el proceso de oficialización es una demanda histórica del pueblo mapuche que se ha venido dando hace muchos años y de la cual el gobierno se ha hecho eco a través de una medida presidencial donde la presidenta Michelle Loche de Lett ha planteado la necesidad de oficializar el Mapudungún aquí en la región de la Araucanía. Esto creemos que es muy importante y es importante efectivamente darlo a conocer. Entendemos que la participación de los dirigentes, las autoridades tradicionales, todos los actores que quieran participar es fundamental también para avanzar en este proceso que tiene un gran desafío para la región, para todos los habitantes de esta región, porque tiene que ver, digamos, cómo valoramos el Mapudungún, cómo vamos recuperando y revitalizando este idioma en nuestra región que si notamos cuántas vidas se está perdiendo. Y efectivamente no queremos que se pierda y los dirigentes nos han planteado eso, las autoridades tradicionales nos plantean eso, entonces efectivamente estamos desarrollando una serie de encuentros desde el gobierno regional en conjunto con organizaciones que están vinculadas a la temática para avanzar en este proceso, entendiendo que este es un paso, un paso a lo mejor, uno de los primeros pasos, pero es un paso importante, necesario y esto tiene un objetivo mayor que a largo plazo también, pero hay que ir avanzando en acciones concretas y este, el dar a conocer, el compartir con los dirigentes de autoridades tradicionales es un paso que es necesario e importante. Puede entenderse la lengua como una expresión más de la lucha por derechos del movimiento Mapuche, junto a la recuperación territorial, lo que es hoy la reivindicación por la oficialización de la lengua es un fenómeno en expansión. Nosotros venimos desarrollando este trabajo jurídicamente hablando en el 2014, en donde se elaboró un reglamento regional para consulta de la Contraloría, en donde no hubo objeción, donde se dictó un dictamen el 23 de noviembre de 2015 favorable a la medida, por lo tanto de ahí en adelante se hicieron todas las gestiones para poder mejorar el documento, actualmente está terminado, finalizado, en todo su articulado y pronto ya ingresar al Consejo Regional, que es el cuerpo que tiene que aprobarlo en la región. Luego de eso tiene que ingresar nuevamente a Contraloría para el trámite de toma de razón y publicarlo naturalmente en el diario oficial para que sea reglamento regional, casi ley regional, por así decirlo, y poder implementarlo en cada uno de los servicios públicos de la región. Agradecer, cierto, a esta reunión de hoy día, yo creo que fue muy buena, se entendió bastante lo que se dijo, la oficialización de nuestro idioma, que es el Mapudún, y bueno, esperar que todos, bueno, tengamos esta gran responsabilidad de trabajo, porque es un trabajo de nosotros, la responsabilidad también de las comunidades, que necesitamos el apoyo también de la familia, de cada una de las gentes que estamos acá en la zona costera, en la afquenche, para poder así organizarnos mejor cada día. Y eso es lo que nosotros esperamos, yo como profesor igual estoy preocupado, y bueno, también tengo la gran ayuda que podemos también dar, cierto, a este trabajo que se está realizando acá en la Comuna Saavedra. Claro, evaluamos positivamente este encuentro de socialización, de la oficialización del Mapudún, que estamos en esta etapa, digamos, de los encuentros durante este mes de enero, donde se está dando a conocer, digamos, el reglamento, la medida, digamos, de oficialización del Mapudún, y que es producto, digamos, de la demanda que han hecho las organizaciones Mapuche, y que hoy se ha conversado fundamentalmente en torno a ese tema, han salido diferentes reflexiones, pero todos, digamos, queremos recuperar el Mapudún, y que es el fin último, la revitalización, y que nuestros jóvenes, nuestros niños, puedan volver a hablar Mapudún, que en este territorio, en los diferentes sectores, en los distintos territorios de Guaymapo, se pueda volver a hablar el Mapudún, que es la cuestión mayor que nos interesa. Estudiantes, dirigentes, políticos, comunicadores, educadores y artistas mapuches, y no pocos chilenos reclaman al Estado que el Mapudún sea una lengua oficial, junto al castellano como un mudo de salvaguardar, que tome medidas para fomentar su enseñanza y difusión.